¡Hola! ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Son a las 11 con 10 minutos en la ciudad que nunca duerme en Nueva York. Les saludo acá de parte de su compa Tony, nuestra amiga Lucita, nuestra amiga Jessica. Gracias por sintonizarnos, gracias a todas las veces que se prendió por allá. Saludos a todos los tiktokteros y tiktokteras. Raza les hacemos un súper recordatorio. El 30 de abril que se celebra el Día del Niño en México y a lo mejor en otros países. Pues déjame decirles que vamos a celebrarlo acá en grande y a todo color aquí en Caminas de ABC Radio. Si usted tiene un chiquitín, un primo, un hermanito, póngase en contacto por acá para pasarles la dirección. Y para que nos traigan por acá va a haber regalitos para niños chiquitines. Vamos a celebrar el Día del Niño aquí en Caminas de ABC Radio. Vamos a quitar payasos, payasitas de tocho y morocho. Así que ya lo sabe, no se lo puede perder, no se lo puede perder. El 30 de abril tenemos una cinta en donde, en Caminas de ABC Radio, y usted, y usted, y también usted, y también usted, y también usted, y también usted que me está mirando, no se lo puede perder. Véngase para acá, no importa si tiene 40 años, 45, 95, desde niños chiquitinitos recién nacidos hasta la edad que se tenga. Véngase para acá, traiga a su niño, su niña, su niño, su primito, quien se quiera. El 30 de abril aquí en Caminas vamos a tener un super fiesón de puro chiquitín y de puro grandulín. Ya lo sabe, recuerden, ya estamos invitando payasitos, payasitas de tocho y morocho. Puro sabor, y también tenemos boletos para el viernes, este viernes y sábado. Y si a usted le encanta bailar en barco, déjame decirle que para usted es esta invitación. Vámonos de rumba, el viernes tenemos tickets para el sábado también, gratuitamente, totalmente gratis. Vámonos, vámonos al barco a bailar bien, así, de rumba de a cartoncito de cerveza, ya lo sabe. Si le preguntan a dónde le escuchó, le voy a contestar a BZ Radio, con el compa Tony. Muchísimas gracias a todos los tictoteros y tictoteras por acá. Y también le doy un saludazo para toda la gente que nos está empezando a seguir por acá. A toda la gente que nos comparte, a toda la raza que nos escucha, a toda la raza que se prende con nosotros, a toda la raza que le encanta este show locazo de compa Tony. Muchas gracias. Recuerden, nos escuchamos mañana. Vámonos a vos, compa Tony.